Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín Es Tu Jardín. El día de hoy les voy a hablar sobre el palo de Brasil, también conocido como palo de agua, ya que varias veces me han preguntado cómo es que lo cuido, cómo es que lo riego, qué cuidados debe de tener, si es de sol, si es de sombra. Y el día de hoy vamos a estar aclarando todas esas dudas que ustedes tienen. Espero que este video sea de su agrado, espero que logre aclarar todas sus dudas y también los quiero invitar a que si son nuevos por aquí se suscriban al canal, a que activen la campanita para que no se pierden ninguno de mis próximos videos y a que me regalen un me gusta. Si tú ya has visto varios de mis videos y no te has suscrito, pues qué esperas, hazlo en este momento que yo sé que mis videos te gustan. Aquí yo les doy consejos para que sus plantas crezcan más rápido, para poderlas reproducir, para que ustedes vean cómo se deben de cuidar y esto es en base a mi experiencia. No soy experta, como muchas veces se los he dicho, yo no soy experta, sino en cambio yo les comparto la experiencia que yo he tenido con mis plantas. Y bueno chicos, pues sin más que decir, ¡vamos a comenzar! ¡Muchas y chicas! Lo primero que les voy a compartir es el cuidado que yo les doy a esta planta si es de sol o es de sombra. Veces anteriores, videos anteriores, ya ustedes habían visto que esta plantita yo la tenía afuera en el jardín y la verdad es que le fue muy bien, pero yo lo tenía en sombra. Solamente recibía la iluminación solar directa de la mañana, que eran como una o dos horas nada más que le llegaba el sol directo. Ustedes saben que el sol de la mañana, pues es muy ligero, que no quema nuestras plantas. Entonces, esta planta yo la tenía en sol directo de la mañana, pero también lo que les quiero comentar es que, estando allá afuera me di cuenta que necesitaba más agua. Y como me daba yo cuenta que necesitaba más agua, era cuando sus hojas se empiezan a bajar. Como ahorita, miren, ustedes le ven las hojas totalmente hacia abajo, se ven como caídas, como tristes, y eso es un aviso de que esta planta ya necesita riego. El riego que yo le doy es un riego de cada 15 días y es directo a la base de la maceta. El abundante que yo le echo, porque tengo que esperar a que empiece a sacar agua por abajo y una vez que empiece a desechar toda esa agua, le vuelvo a echar otra vez otra poquita. ¿Para qué? Para que no quede seco, porque a ella le gusta tener el sustrato. Es el sustrato húmedo, más no encharcado. No confundan, a veces piensan que esta planta, como lo conocen como palo de agua, piensan que debe de estar totalmente encharcado el sustrato, la tierra, y no, es húmedo. Así que no se equivoquen, porque si no van a terminar pudriendo su planta. Ahora, otra cosa, muchos de ustedes me preguntan que si debe de estar en tierra o en agua. Yo lo que hago es tenerla en tierra, pero le doy riego constante, cada 15 días, dependiendo del clima donde nosotros habitamos. He visto que muchas plantitas de estas las tienen directo en agua, en un frasquito con agua, y ella se encuentra muy bien, entonces yo creo que es una planta que se adapta muy bien a estar en tierra y estar en agua. La limpieza sobre ella, así tenemos que limpiarle las hojas, porque ella acumula mucho polvo en sus hojas. Ahorita les voy a mostrar como es que yo limpio. Bueno, miren, aquí ustedes se pueden dar cuenta que la planta está llena de polvo. Lo único que hago es con este trapito, una toallita o un algodoncito, ustedes pueden pasar así el trapo, y esto es con agua, yo utilizo pura agua. Algún líquido especial para limpiar hojas en las plantas tampoco. Muchas veces los utilizan y lo único que hacen, miren todo el polvo que tienen, lo único que hacen es resecar la hoja, ¿por qué? Porque la hoja, eso sí, la hoja necesita humedad, pero es humedad natural, o sea, con agua. No utilicen ningún líquido especial que digan que es para limpiar hojas, no porque lo único que va a hacer es resecar nuestra planta y la hoja se puede empezar a hacer amarilla. Bien, miren, aquí tenemos un ejemplo de puntas amarillas. Las puntas amarillas es porque ella necesitaba más agua cuando estaba afuera, que ya les dije. Yo la regaba ya afuera normal cada 15 días, pero estando en exterior, ella necesita más agua, necesita un riego más constante. En interior, pues sí necesita menos riego porque tarda un poco más en secarse. Bueno, miren, así es como les digo que la limpio y también ya les realicé otro video donde la limpie totalmente. Les comenté que era un baño que le estaba yo dando a mi planta porque ya vieron ese video, si no lo han visto vayan a verlo, pero ahí les preparé una mezcla para limpiar bien sus hojas y para que queden brillosas. Entonces, aquí en la parte de atrás les voy a dejar... En la parte de arriba les voy a dejar el video para que vayan a verlo, cómo es que yo limpio esta planta para que sus hojas se vean brillosas. Cuando ya tiene demasiado polvo, realizo la otra limpieza que les estoy diciendo y que les recomiendo que vayan a verlo, ya que esa limpieza que le damos le ayuda mucho para que sus hojas queden súper limpias y también para que queden brillosas. Y bueno, chicos, esa es la limpieza que yo le doy a sus hojas. Ahora, igual otra cosa que les quiero comentar. Muchas veces nos da miedo cortarle las hojas o quitarle las hojas. Me han preguntado si se puede podar. No lo debemos de podar como tal, de cortarle y eso. No pasa nada tampoco. Si ustedes ven que está muy maltratado, lo que pueden hacer es cortarle la base. Aquí, miren, les muestro que este corte no se lo realicé yo. Este fue un accidente que tuvo con las gatas porque las gatitas se lo empezaron a jugar aquí y se subieron. Entonces, le quebraron esta parte de arriba que tenían todas las hojas. Sin embargo, fue como una poda que ellos realizaron porque, miren, les voy a compartir cuántos brotes más salieron. Todas las hojas que tenía aquí de la parte de arriba, lo que salió nuevo fue uno, dos y tres brotes. Esto es algo que no nos dicen cuando nosotros compramos nuestro palo de Brasil. Pues no preguntamos o no nos dicen si les podemos realizar poda o si al quitarle las hojas se va a morir. Pues no, lo que yo me di cuenta es que ellos vuelven a brotar. O sea, no pasa nada. Ellos sacan brotes nuevos. Igual, este pasó lo mismo y también trae más brotes nuevos que solamente uno que tenía. Entonces, es buena idea igual hacer una poda en él cuando las hojas ya están muy maltratadas o cuando las hojas ya están secas. Él lo que va a hacer es sacar brotes nuevos. Bueno, como ya les dije, podemos podarlo. Podemos podarlo, sí podemos podarlo. Podemos cortar las hojas feas. Lo que yo hago es que cuando veo una hoja, miren, como esta ya está rota, lo que hago es retirarla de esta forma. Ustedes también me han preguntado si yo abono esta planta o si uso algún fertilizante para que ella siempre esté verde de sus hojas, porque suele pasar que se empiezan a hacer amarillas. Pero no como ya les dije, o sea, se hacen amarillas porque no tienen agua o por exceso de agua. Pero cuando la planta está bien hidratada, de aquí de sus puntitas empieza a sacar una gotita de agua. Y eso es porque ella está bien hidratada, porque tiene la humedad que ella necesita. Y cuando le hace falta agua, entonces se empieza a poner amarilla la punta. Entonces, por eso es que se hacen amarillas. En dado caso de que ustedes no puedan tenerla en exterior, se puede tener en interior. Pero si la van a tener en exterior, ya les dije, es muy poco sol el que ella necesita. Muchas veces la han dejado directo al sol y sí me he dado cuenta que se hace como amarilla la hoja. Sin encambio, yo creo que a esta planta le va mejor en interior. Fertilizante, sí uso fertilizante en ella. El fertilizante que yo utilizo, que es el agua de arroz. El agua de arroz es el fertilizante natural que yo utilizo en esta planta. Y esa agua de arroz se la aplico con el riego. O sea, una vez riego con pura agua natural y al siguiente riego le aplico el agua de arroz. También he utilizado en ella el agua de papa y de verdad que le va muy bien con esos fertilizantes. No necesita algún fertilizante en especial, pero sin encambio, sí les puedo recomendar que venden fertilizantes especiales para plantas de interior, ya que no están directas al sol y a lo mejor la tenemos en una ubicación donde no le llega tanta iluminación y pues sí necesita un fertilizante especial para plantas de interior. Pero si ustedes la tienen cerca de una ventana, su planta va a estar normal, natural, bonita, verde y la pueden fertilizar solamente con el agua de plátano, el agua de arroz o el agua de papa. Son esos tres fertilizantes los que yo he utilizado en ella y que me he dado cuenta que le va muy bien. Y bueno chicos, pues ya les dije que es una planta muy fácil de cuidar, necesita muy pocos cuidados y adorna muy bien nuestra casa. Es una planta muy bonita, crece muy grande y pues yo creo que es una planta que debemos de adquirir para ingresarla a nuestro hogar y pues qué mejor que son plantas naturales y podemos adquirirlas y ponerlas en un espacio de nuestra casa donde adorne nuestro hogar, ¿verdad? Bueno chicos, eso es todo lo que les puedo contar sobre esta hermosa planta y espero que haya yo aclarado todas sus dudas, espero que este video les sea de gran utilidad. Bueno y pues sería todo por el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo por aquí, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y nos estaremos viendo pronto en un nuevo video. Bueno chicos, se me cuidan mucho. Bye!